Los coordinadores de taekwondo se muestran sorprendidos en el municipio de Carepa porque fisiológicamente estos deportistas están mejor dotados que otros que llevan mayor experiencia en ligas profesionales. Tienen unas fibras rápidas que no las tenemos nosotros, eso es lo que más nos llama la atención y eso es detrás de lo que nosotros estamos. Hay una gran diversidad en pesos, en estaturas y en género que nos van a aportar mucho para el alto logro. Los futuros tecondogas de Antioquia que caminan largas jornadas para poder realizar sus prácticas justifican sus dos horas de entrenamiento. Es que tienen mucha potencia, son muy veloces y aquí ya hemos visto muchos deportistas que son muy buenos. Es tanto el potencial que se debe controlar inmediatamente para evitar accidentes. Nosotros peleamos, hacía piernas limpias, nos rompimos la cara. Con un buen proceso de aprendizaje ese talento se canaliza. Acá lo que nos ponen a hacer es a patear, a mejorar la técnica de pelea. Ellos se alistan para el departamental en el mes de mayo, cita que les daría la oportunidad de participar en el primer campeonato nacional en Jún.